¡Hola a todos! Mi ropa negra está sufriendo porque hoy traigo rosa y eso no es muy María José de mi parte. ¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a día 2 o 3 de su cuarentena, de nuestra cuarentena. Vamos a tener muchos videos porque pues para que estemos en casita y 2 para que pues estemos medio lo que se pueda entretenidos en algo. Así que si tienen casos, si tienen historias paranormales sobre todo, mándenmelas porque planeo hacer por lo menos un video a la semana de sus historias paranormales. Como lo hacía anteriormente, pues para incluir un video más a la semana para que pues estemos como más tranquilos. Y pues yo también me entretengo yo editando, grabando, bla, bla, bla. Entonces aquí es un win-win, ¿ok? El día de hoy les traigo la tan esperada y muy pedida segunda parte del caso de Bon Skinny, de Bonnie. Que es una tiktoker súper rara. Y por más que uno crea y quiera pensar que es una ARG, ¡ay! a mí me da que esto no es una ARG y que realmente ella sí está en peligro. Así que si no viste la primera parte, te lo voy a poner aquí en una pestañita que va a estar apareciendo en la parte de arriba. De todos modos ya saben que doy un breve resumen para que entren bien en el caso. Y vamos a dar ciertas actualizaciones y ver varios videos que ella ha posteado en sus redes sociales. De repente sus redes aparecen y reaparecen por diferentes circunstancias. Así que básicamente es lo que vamos a estar viendo en este video. Así que espero que les guste. Recuerden suscribirse antes de que se vayan porque voy a subir cuatro videos a la semana, por lo menos un mes. Para que pues nos mantengamos en casa lo más que se pueda. Y recuerden seguir indicaciones que den dependiendo en su país, donde estén. Portarse bien, cuidarse por ustedes y por todos. Así que antes de empezar les dejo mi TikTok. Por este lado va a estar apareciendo. Sigo TikToks bien chistosos, la verdad. Así que váyanse a reírse por allá. También tengo un Instagram, va a estar apareciendo de este lado para que me sigas por las historias. El otro día hicimos una sesión de preguntas y respuestas. Y mi Facebook va a estar apareciendo aquí abajo. Todos los días tienen memes, así que vamos para allá. Vamos a empezar ya con este videoín y pues ya, vamos. Ok, así que Boneskini. Boneskini es la cuenta de TikTok que sube videos súper súper raros. Esta mujer, porque es una mujer, aparentemente ya es mayor de edad. Yo le calculo que tendría. En aquel video yo le calculé que sí tendría más de 18. Hoy en este video les confirmo que ella tiene 19 años, por lo cual ya es una adulta. Lo que podemos ver a primera impresión de sus videos era que ella no tenía todas sus capacidades mentales, ¿ok? Algo ocurría, algo no estaba bien. Ella nunca muestra su cara verdadera, siempre trae esta máscara que ustedes van a estar viendo. Siempre trae casi la misma ropa. Y en este video les voy a explicar el por qué. Sube videos raros y dejen ustedes de raros. De repente son videos gritando y uno puede ser muy buen actor en historias ARG, pero yo la verdad es que a ella sí se le nota como el sufrimiento en su voz, en sus gritos. Y en su cuenta de Instagram de repente sube también fotos perturbadoras, porque en una de esas fotos hasta salía como que estaba atrapada en una jaula de esas donde ponen a los perros. Y en este video también les voy a dar la explicación de por qué ella salía ahí. Entonces no creo que la esté pasando bien. Sinceramente, aunque ella, o sea, se corrió el rumor de que era una historia ARG, pero ella no dice nada. O sea, no creo que ella esté como consciente de lo que se dice y lo que no. O sea, porque ella no desmiente nada. Entonces les digo, yo creo que es porque en realidad sí está en peligro, más no alcanza a darse cuenta por lo mismo de su condición. Así que, bueno, vamos a empezar. Primero que nada les voy a poner uno de los videos raros que ha estado subiendo. Voy a hacer diferentes a los que puse en el primer video que les subí, donde les hablé de este caso. Y después les digo qué ocurrió con ella. Mr. Man. Mr. Man. Debbie está upset about Mr. Man. Mr. Man. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I have six mirrors in my room, so all the time I look at myself, Ok, ya que oímos estos videos, ¿qué les puedo decir? Los amigos reales de Boneskini han estado mensajeando a ciertos canales, obviamente del habla, pues que hablan inglés, pues, para pedir que por favor este caso, pues tipo se siga difundiendo, porque realmente Bonnie, del TikTok Boneskini, de la cuenta Boneskini, sí está en peligro, no lo sabe, ¿por qué? Porque ella así ha vivido por mucho tiempo, es decir, que ella no sabe que hay una persona, porque ella menciona mucho en sus videos un Mr. Man, o sea, un señor hombre, no sé cómo le quieran decir, pero ella le llama Mr. Man, y al parecer Mr. Man es quien la tiene en ese cuarto, quien la tiene encerrada, quien la manipula, y que sí la deja subir sus TikToks, pero, ojo, porque aquí, ella dice que tiene esa máscara, siempre, porque si no la usa, Mr. Man la castiga por dos semanas, y la mete en la jaula esa que se ve en Instagram, por dos semanas, y de hecho sí coincidió, porque hubo un tiempo en donde ella no subió absolutamente nada por dos semanas, y después dijo que había estado castigada, entonces de que la castigan, y de que la tratan mal, tal vez la maltratan, eso sí está ocurriendo. Ella dice que sí quiere mucho a su Mr. Man, y no sé qué, pero volvemos a lo mismo, ella no sabe, o sea, otro estilo de vida, no sabe que esté bien, que esté mal. Entonces, los amigos de Bonnie dicen, no, ¿saben qué? Este, es que ella sí está mal, pero hablamos a la policía, por ejemplo, hablan a la policía, ok, la policía va a la casa, y les dice, oigan, es que tenemos un reporte, de que aquí algo está ocurriendo, no sé qué, Bonnie, al ser una persona mayor de edad, yo creo que el Mr. Man le dice, no, pues tú di que aquí no está pasando nada, y ella dice, no, no es cierto, aquí no está pasando nada, volvemos a lo mismo, como ella ya es mayor de edad, ahora sí que tiene derecho a decidir, y pues bueno, pues aquí no pasa absolutamente nada, aunque las demás personas alrededor de Bonnie, sepan que ella no está viviendo una situación buena, en ningún sentido. Lo chistoso de Bonnie es que tiene cuenta de fans, tanto en TikTok como en Instagram, le hacen dibujos, le hacen playeras, le hacen tazas, o sea, de verdad sí hay mucha gente siguiéndola, por lo tanto, se da esta situación, no sé si ustedes conozcan un sitio en internet que se llama Discord, donde hay más o menos, pues no hay tantas restricciones, como por ejemplo puede haber en TikTok o en YouTube, y ella tiene una página, un chat de Discord, y ahí una persona entró, Bonnie escoge especialmente como que a sus fans, o a las personas que ella nota como que la siguen más, y ella los mete a Discord, a su Discord, y esta persona dice que salió totalmente impactada, ahora, hasta este punto, uno llega a pensar, Bonnie es una víctima, pobrecita Bonnie, algo le está pasando, aquí lo curioso es que esta persona que entró a su Discord sale espantada, no por lo que le está ocurriendo a Bonnie, sino por cómo Bonnie es, dice que sí, que efectivamente Bonnie es una persona normal, como tú y como yo, efectivamente no goza de todas sus facultades mentales, o sea, no está muy bien, y que además, tipo, la dejan hacer muchas cosas, porque ella es parte de un, pues sí, así como de un culto, y en ese culto, ellos, M-A-T-A-R-O-N, a una persona, y en ese Discord se hablaba de eso, decían, o sea, les enseñaban fotos, y todo lo que habían hecho con el C-U-E-R-P-O, y perdón por decirlo así, pero ustedes saben que hay ciertas cosas que prefiero no mencionar en mis videos, para que no sean baneados, entonces esta persona sale huyendo de lo de Bonnie, y dice, sí, o sea, sí le pasa, o sea, ha vivido maltratada, pero ella no es una blanca palomita, entonces, este caso está demasiado enredado, les digo, se había corrido el rumor de que era una ARG, pero no sé, algo en mi interior me dice que esto no es una ARG, puede que lo sea en parte, pero por otra parte, se nota que ella sí está en peligro, les digo, su Instagram va y viene, su cuenta de TikTok va y viene, ¿por qué? porque el Mr. Man la está, la está, pues, castigando, de hecho, ella publica, de repente, varios videos donde ella se ve que está llorando, y que unos zapatos o ropa de hombre, pues, están por ahí, lo que nos da a entender que es Mr. Man, como que defiende mucho a su Mr. Man, pero el Mr. Man le está causando más daño a lo que le hace bueno, en lo que va ocurriendo este video, les voy a ir poniendo ciertos clips, para que ustedes vean más o menos de lo que estoy hablando, y otra cosa aquí muy importante es que si van a ver sus cuentas, tanto de Instagram como de TikTok, yo les dejo aquí el aviso de que es perturbador, van a ver cosas no normales, obviamente estamos hablando de que ella se graba, pues, haciendo sus necesidades fisiológicas, su regla, o sea, como que ese estilo de cosas no tiene ese pudor, como para no postear eso, algunas cosas no entiendo por qué Instagram no las banea, ni las quita, pero bueno, ya el aviso ya está ahí, yo ya les había dicho desde el video pasado, y si muchas personas fueron a ver y dijeron, sí, efectivamente, pues su Instagram está, pues fuerte, ok, o sea, yo preferiría que mejor no lo vieran, entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿que esto sea una ARG o no? porque, bueno, una de esas cosas es que sus amigos andan diciendo que, pues, que si la ayuden, que llamen a la policía cada que vean un video extraño, porque si está ocurriendo cosas con ella, podemos ver a simple vista que sí sufre, o sea, de la falta de alguna de sus falcones, mentales, pero por otro lado, pues, o sea, ella está bien, entre comillas, así que díganme en los comentarios ustedes qué opinan de este caso, qué opinan de todo lo que vieron en este video, y si opinan que es ARG o no, y bueno, fantomitas, esto ha sido todo, realmente este video, realmente este caso está muy complicado, muy enredado, muy, tiene muchas cosas, pero pues más que nada visuales, o sea, yo les podría contar, pero prefiero que vean, para que vean por sus propios ojos, qué es lo que les estoy diciendo, los quiero mucho, nos estamos viendo en el siguiente video, recuerden cuatro videos a la semana, para que estén al pendiente, sus saludos van hasta el final, y recuerden que por aquí en la parte de abajo, van a estar apareciendo recomendaciones de videos pasados, por si se los perdieron, vayan a verlos, porque muchas veces me piden casos que yo ya realicé, y que pues a lo mejor no alcanzaron a ver, o no les llegó notificación, o yo que sé, los quiero mucho, nos estamos viendo en el siguiente video, les mando besitos, bye. Y en la sección saludos, para Beruska Chumbe, para Brandon Hernández García, para Germán García, para Joyce Rodríguez, y Valeria Martínez, y gracias a todos los que pusieron el emoji secreto, aquí están sus saludos, los quiero mucho, y nos vemos en el siguiente video.